Bueno, la definición no es laparoscópica, sino videoendoscópica. Hace aproximadamente un mes estuvimos en Florianópolis, en Brasil, y tuvimos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. La historia comenzó hace mucho tiempo atrás. En 1899, hay un reporte en un journal de cirugía plástica, el doctor Gershuni le implantó parafina en el saco escrotal a un paciente que había sido sometido a orquiectomía, y él tuvo dos versiones de tratamiento con diferentes aparatos. Diez años después, once años después, ya existían capítulos enteros en libros de cirugía plástica para dar algún resultado en el tratamiento de estas complicaciones que eran severas, como lo son ahora. De 1915 a 1943, la literatura médica muestra diferentes productos que han sido utilizados para aumentar el volumen en diferentes partes del cuerpo. En el 44 comenzó la guerra con Vietnam, y los americanos, Doug Corning, que fue el que popularizó la silicona, enviaba silicona en canecas de 55 galones para impermeabilización de los buques, de los portaaviones y de los tanques de guerra, y los americanos utilizaron esto para darle volumen a estas pacientes orientales que tenían poco volumen en los senos, lo cual era su preferencia. Cuando terminó la guerra, los americanos volvieron a Estados Unidos los soldados y el problema se trasladó principalmente a estados como Nevada, donde están Las Vegas. Hubo tantas complicaciones en Las Vegas con inyección de silicona en los senos, que fue declarado un crimen federal y era un crimen que te cogieran con silicona líquida. Del 88 al 2009 fue la historia con la poliacrilamida gel, que tuvo registro médico en diferentes países, esto comenzó en Ucrania, tuvo registro en diferentes países y paulatinamente lo fueron cancelando. En el Brasil la historia comienza con el polimetilmetacrilato, que fue sintetizado en 1902 y se conoce con diferentes nombres como plexiglas. La primera prótesis de cadera fue fabricada en 1947 e implantada porque era un material que tenía relativa buena biocompatibilidad. Posteriormente en el 91, un alemán, Lemper, comenzó a inyectar esto en las partes blandas y existieron y existen productos con licencia en diferentes países, con diferentes nombres y el procedimiento conocido como bioplastía se utiliza en el Brasil y hay numerosas publicaciones con complicaciones. En ese momento en Brasil no es delito inyectarlo, pero si un paciente tiene complicaciones y denuncia, demanda al médico, el médico va preso. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro medio, en nuestros países latinos y en mi ciudad que es Cali. Y estas son las complicaciones que llegan frecuentemente a los consultorios de los médicos que nos dedicamos a tratar este tipo de pacientes. El Macrolane comenzó en 2007 con diferentes publicaciones en journal por estas situaciones que se presentan con él. El nombre de esta patología ha recibido diferentes nombres por diferentes especialidades, publicaciones en diferentes journal. En el 2008, ustedes todos lo conocen, el Dr. Coifman llamó a esta entidad, a la genosis diatrogénica, como una nueva enfermedad que vemos ya existe desde hace mucho tiempo, pero fue un excelente nombre, que el cual lo utilizamos todos. En el 2010, en un journal tan importante como el Journal de Autoinmunidad, el Dr. Yehuda Schoenfeld, israelita con el cual me correspondo, acuñó un término conocido como ASIA, que es un síndrome autoinmune inflamatorio o autoinflamatorio inducido por adyuvantes. Ya en este momento entendemos que el problema de los biopolímeros no es un problema estético, es un problema inmune. Revistas tan importantes como la revista Journal Lupus, tiene separatas completas hablando de este tema. Y entonces, en el 2011, el Dr. Cervera propone el síndrome de ASIA como un nuevo síndrome autoinmune sistémico. Un grupo de México publicó, en este mismo journal, en 2012, fíjense que son artículos recientes, un nuevo modelo de síndrome de ASIA como la enfermedad adyuvante inducida por sustancias extrañas. También en España, en el mismo journal, 2012, publican otro artículo acerca del síndrome de ASIA, que es inducido por biomateriales diferentes de silicona de grado médico. Los criterios mayores son los síntomas que son muy sutiles. Los criterios menores son los anticuerpos que uno esperaría encontrar en todo el mundo. Pero los criterios mayores de diagnóstico son agotamiento físico, la paciente se despierta agotada en la mañana, tiene oleadas de cansancio durante el día, dolores musculares, dolores articulares, ojos secos, boca seca, tipo Jogren, dolores articulares, tipo reumatitis, artritis reumatoidea. Estos son los casos que presentan en su journal. Y los tratamientos que existen, pues ya todos los conocen, son tratamientos paliativos como los tratamientos clínicos, que van desde antiinflamatorios, no esteroideos, hasta quimioterápicos. Y los tratamientos quirúrgicos, diferentes médicos han utilizado, se han servido de la lipoaspiración, o como dicen los americanos, la lipoplastia asistida, que puede ser asistida por succión, como la lipoaspiración convencional, puede ser asistida por vibración, el vibrolipo, o por ultrasonido, el vaser, o por luz, el laser. Entonces, hemos tomado diferentes piezas anatómicas de la técnica que utilizamos, y hemos utilizado diodos, láser, láser diodo, láser frío, y también ultrasonido vaser, donde ustedes pueden observar la experiencia que nosotros tenemos con ese tipo de aparatos. Entonces, las piezas anatómicas que ustedes ven han sido retiradas con endoscopia, y existen, arriba a la izquierda pueden ver, el bajalenguas que es de madera, como es despedazado por el láser, pero... Ah, caramba, y entonces, ¿cómo haces? Qué pena que no está pasando el video. Ahora sí, presenta. Ah, sí, no, te lo muevo. Entonces, hemos tomado diferentes piezas anatómicas que las retiramos con la endoscopia, y las hemos testado con los diferentes aparatos que están disponibles en el mercado. No con todos, con los que ha sido posible testarlos. Entonces, tanto el vaser, que es ultrasonido, se ha mostrado ineficiente, como láser es frío, y láser caliente también. Bien, entonces, lo que aquí yo muestro no es una verdad absoluta, simplemente es mi experiencia. Sí. ¿Ya lo había pasado o no? No. La cámara lo había aprobado. Vale, de suerte. No. Espera, espera. ¿Puede continuar así o...? ¿De una manera nos salvió? No, señor, para eso no. Seguro. Visualizar lo normal, porque es que él tiene que salir normal. ¿No es si claro? Mira, si lo hacemos así. Ahí es hora, me espero conectarlo. Conectarlo a veces. A ver si va. Gracias. 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 Configuraciones, settings, dale, clic, ahí vio, fue, pantallas, ajá, ajá, mostrar pantallas de duplicar, ahí está, dice que no, conectarlo, 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 conectarlo ahí, conectarlo y esperamos en la, aprovechamos el momento para recordarles a los miembros, el número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica que terminando la sesión se dará inicio a la Asamblea de la Sociedad, esperamos contar con su asistencia, muchas gracias. Como un homenaje póstumo a nuestro amigo, colega y compañero y paisano, el doctor Jaime Molina mañana a las 7 de la mañana se llevará a cabo una misa en el auditorio, en este mismo auditorio donde estamos en las conferencias, ojalá nos acompañen. La persona que haya extraviado un anillo, aquí lo tenemos en la mesa, por favor acercarse. Gracias. Ok, sigamos, no podemos parar, pero mira, una pena no, no importa, no importa, pero se te estamos entendiendo. Ok, perfecto. Bueno, es una pena que no hayan corrido los videos. De cualquier forma, los que estén interesados, los videos están a su disposición. Algunos resultados de pacientes... Algunos resultados de pacientes que han sido manipulados con aparatos con altas energías y que les producen lesión en sus tejidos y son muy difíciles de manejar posteriormente. Ese tipo de técnicas son preconizadas por el grupo que publicó esto en el Journal Lupus de 2012 de México. Y esta es una paciente nuestra, la cual sometimos a resección abierta, en la cual podemos ver la degeneración que se produce a todos los niveles de los tejidos, inclusive la parte blanca que ven al fondo es el tejido muscular que debería ser rojo y no lo es. En esta paciente retiramos 2.8 kilogramos de tejido enfermo. Esta paciente que tenía problema lumbar también y fue realizada una técnica abierta, ustedes pueden ver donde están las flechas que hay un tejido blanco, diferente al tejido amarillo de la grasa normal que ustedes conocen. Esa es una degeneración del tejido y el rafé medial, donde están las apófisis espinosas, ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de microesferas a un nivel lumbar bastante alto. En esta paciente se retiran 1.7 kilogramos y ocasionalmente hacemos disecciones que son casi toracolumbares y también en la región glútea. Uno de los grandes problemas de las grandes disecciones son los seromas. Entonces nosotros hacemos puntos para afrontar el techo y el piso de esa cavidad que creamos, los vamos cerrando para minimizar el espacio muerto y no tener alteraciones. Algunos resultados son agradables, algunas complicaciones de las cirugías abiertas como la necrosis de los colgajos, como estamos acostumbrados con la hipectomía abdominal y los resultados son, digamos que estéticamente encontramos unos buenos resultados. Ahora la resección guiada por videoendoscopio. ¿Cuáles son las pacientes que no operamos con esta técnica? Pacientes que tienen necrosis de tejido, pacientes que tienen cuadros infecciosos que necesitan otro tipo de manejo, otro tipo de tratamiento, pacientes que tienen lesiones en su piel secundarias a la respuesta inflamatoria y pacientes que han sido sometidas a cirugías abiertas. Pacientes que tienen deformidades o alteraciones cutáneas importantes que van a terminar en una resección a cielo abierto. Entonces no las sometemos inicialmente a una videoendoscopia. Pacientes que tienen lesiones a nivel toracolumbar de una consistencia pétrea que no nos permiten utilizar la videoendoscopia, eventualmente comenzamos la endoscopia y revertimos, igual que en la paroscopia de vesícula, revertimos a cirugías abiertas. Pacientes que tienen migración a otros lugares, en esos otros lugares, como podemos ver en esa resonancia, estir el glúteo máximo en su inserción en el fémur, en el muslo, pues esas regiones no son susceptibles de ser tratadas. Como tampoco son susceptibles de ser tratadas áreas como el receso isquiorrectal. Ahí están los isquios, los genitales en el medio y esa zona no es susceptible de ser tratada inclusive en mis manos, ni siquiera con técnica abierta por la facilidad de tener complicaciones en esta área. La anatomía, pues tenemos la anatomía profunda a nivel del glúteo medio, donde están las arterias grandes. Tenemos el glúteo máximo que frecuentemente está comprometido, pero solamente vamos a tratar aquello que está por encima del músculo. Nosotros resecamos fascia o aponeurosis y hasta la parte toracolumbar. Y esto es lo que nosotros tratamos, que son la parte blanda. El equipo es el equipo estándar de una laparoscopia. Estamos trabajando para hacerlo con el equipo que muchos de aquí tienen para hacer videoendoscopia del rostro. La técnica, la paciente en posición de navaja. Esta es el área que resecamos eventualmente para hacer un levantamiento glúteo, pero esta es el área que disecamos vía endoscópica. Podemos tratar la región lumbosacra, el tercio superior y el tercio medio. El tercio inferior de los glúteos no es posible tratarlo en el mismo procedimiento, ya que desvascularizaríamos demasiado y podríamos tener otras complicaciones. Los portales son dos portales laterales pequeños, un portal medial mayor, que es aproximadamente el tamaño que utilizamos para introducir una prótesis glútea y eventualmente dos portales superiores para introducir los trocares. En una laparoscopia nosotros encontramos una cavidad. Esa cavidad la inflamos y tenemos una cavidad óptica. En las cirugías de la cara, la videoendoscopia para levantamiento de cejas, nosotros no tenemos cavidades. Nosotros creamos cavidades a diferentes niveles. Entonces, cuando levantamos el perióseo, la galea temporal. Y esta es la cirugía en una paciente que previamente había sido sometida a resección de biopolímeros con láser. Entonces, nosotros tenemos un portal medial. En ese portal medial está la cámara, que ustedes ven la luz, y los trocares laterales, a través de los cuales vamos a introducir bisturio eléctrico, que es igual al que utilizamos en todas las cirugías, solo que es más largo. No, pues, ahí está el video. No. Lo bonito de la presentación era el video. Qué pena, doctor, pero... Ok, hacemos una disección caliente, y hacemos una disección fría con tijeras, y resecamos grandes cantidades de biopolímeros, no solamente de las esferas, sino también del tejido enfermo, de toda esa sinobia inflamatoria que se forma. En esta paciente, que supuestamente le habían hecho un retiro, sacamos 1.3 kilos, y fue el área sacra y el área de los glúteos. Se retiran esferas tan pequeñas como esferas de un milímetro, hasta esferas de casi un centímetro. Solamente las mayores son visibles, con la resonancia magnética que tiene que ser estir, la tomografía es un excelente examen para ver hueso, la resonancia es excelente para ver partes blandas. Se retiran también esferas cada vez mayores, grupos de esferas, tejidos afectados con tejidos enfermos, que presentan degeneración y alina o degeneración de otro tipo, y resecamos también especímenes bastante grandes, hasta de 3 centímetros. Ese es el resultado al final de la cirugía de esta paciente, y cerramos el espacio muerto con PDS 2.0 y siempre colocamos EMOVAC. Casos clínicos, tenemos la paciente donde se ven los dos portales, la cicatriz medial está bien posicionada, generalmente no es muy apreciable, a pesar de ser una cirugía reconstructiva y no ser una cirugía estética. Entonces son resultados, hay unos que son buenos, otros no son tan evidentes. Miren la región sacra como mejoró, disminuye obviamente el volumen de los glúteos, y esa paciente puede ser sometida en una posterior cirugía, en un segundo tiempo de reconstrucción para mejorar la parte estética. La apoptosis glútea que tenía permanece, porque tratamos son los tercios superiores. Ok, vamos a terminar los casos clínicos. La casuística con esta técnica, ya van 124 pacientes consecutivos en 14 meses, a los cuales se les ha retirado diferente tipo de materiales. Todas las pacientes cumplían con los criterios mayores de síndrome de Asia, y la edad promedio era de 37 años. Las complicaciones que fueron desde anemia, infección, cicatrices hipertróficas, necrosis de tejido, seroma era bastante, y la de dicencia de sutura por la posición de la incisión medial. Tuvimos que hacer reoperación de dos seromas a cielo abierto, en los cuales pueden ver la gran cavidad que se forma por la misma disección, y es por eso que comenzamos a dar los puntos de afrontamiento. La cápsula sería la parietal, y aquí sería la visceral, ya fue retirada. Aprovechamos para tratar el tercio inferior, que no había sido tratado con la videoendoscopia, y los puntos para afrontar los tejidos. Todas estas grandes depresiones, los que están acostumbrados a hacer puntos de varaudi, saben que se demoran pocas semanas en desaparecer, y los tejidos quedan lisos. Entonces, es un procedimiento que es confiable, reproducible, los equipos a veces son costosos, la curva de aprendizaje, generalmente, como cualquier técnica endoscópica, es difícil. Estamos trabajando en la versión 2.0, en la que ustedes pueden ver, el tipo de instrumental que se está utilizando, es el que se utiliza para hacer videoendoscopia de partes blandas en la cara, y con un monitor, un televisor normal, nosotros podemos hacerlo. No es solamente retirar esferas, o derretirlas, e intentar aspirarlas. Son tejidos que están enfermos, tejidos que presentan degeneración, y tienen que ser retirados. De la misma forma, con la endoscopia, y también con cirugías abiertas, nos ayudamos para retirar esto del rostro, y con ese mismo tipo de materiales, aquí sacando el septo para hacer la reconstrucción del dorso, ese es el final de la cirugía, esa es la fijación percutánea con un hilo de acero, y estos son resultados que obtenemos con resecciones abiertas, pero combinadas con las resecciones que hacemos con videoendoscopia, y este es el resultado de esta paciente. Estamos trabajando en la tercera versión, que es facilitar la vida para que esa técnica pueda ser realizada por todos nosotros. Muchas gracias.